Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sabía que el agua subía, se llevó lo que yo quería. Era mi vida, mi esposa y mi raza, pues no alcanzó a salir de la casa. Y ahora soy, mi vida empezando, y el dolor me sigue matando. Sé que hay algún motivo, no ha sido fácil dejarlo al olvido. Sigo mi camino, miro mi destino, entre algo de vino, aquí solo digo. Llenaré el vacío, que se llevó el río, pues nunca sonrío. Ahora mira que lío, llora, llora, llora. Llenaré el vacío, que se llevó el vacío, que se llevó el vacío, que se llevó el vacío. Y piensa en una soga amarrada en el cuello. Aún recuerda al bello, destello de su esposa. Como besaba su boca, pero ahora le toca resistir una derrota. Su hijo lo acompaña y la vida se le ensaña. Cuando él le preguntaba por su madre y lloraba que dónde era que estaba y que dónde se encontraba. No se pierde las noticias, su cara se asfixia. Cada vez tenemos inundaciones, vemos como él. Hay millones, pero hay pocas canciones. Siento la obligación de hacer esta canción. El pobre es el que sufre, el rico plata cubre. Mi pueblo se estresa, la lluvia no cesa. La naturaleza nos trata con rudeza. Y a nadie le interesa dañar la naturaleza. Lloran, lloran, lloran. Lloran, lloran. Ya, va dedicado a todas las personas que han perdido sus hogares por culpa de la madre naturaleza. Sería bueno que nos entramos a reflexionar un poco. Así como dañamos la naturaleza, ya mi mano responde. Es hora de que te sientes a pensar y cuides tu planeta. Porque no es solamente de tuyos, sino de todos. Ves el host y llegando el mensaje. Juntas en seis producciones y brayan en el instrumental. Bundelground, dedicado a los desplazados. A los que han perdido todo por sus tierras. Por el invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!